BioBaby presenta Consejos de salud para tu bebé La tos es motivo común de consulta. La tos puede tener muchas manifestaciones y yo diría muchos orígenes. Evidentemente la tos siempre se va a exacerbar durante la noche. Y la razón es principalmente por dos. Una, porque el bebé se recuesta y al recostar se le ve, su respiración es diferente. El niño, el humano, respira mejor parado que acostado. Y es bien sabido que cuando el niño está tosiendo en la noche, la madre va a recogerlo y simplemente al cargarlo el niño mejora. No desaparece la tos, pero sí mejora. Entonces, en la noche, ¿qué es recomendable con el niño tosedor? Bueno, que duerma semisentado. ¿Cómo logramos que el niño duerma semisentado? Bueno, lo podemos dormir en su carriola, por ejemplo. O lo puedo dormir en su silla de coche. De esa manera, lo obligamos, entre comillas, a que tenga una posición durante la noche, pueda respirar, por lo tanto, mejor y por lo tanto, va a toser menos. Por otra parte, el otro motivo por el cual el niño tose más en la noche es porque hace frío. El cambio de temperatura compromete. Entonces, es muy común que el niño tose en la noche y tose en la mañana, cuando los cambios de temperatura son más bruscos, donde la temperatura es más baja. Aquí el punto importante, vale la pena recalcar que si el niño tose durante todo el día, eso nos traduce un proceso infeccioso un poquito más grave, un poquito más fuerte, porque el niño que tose nada más en la mañana y en la noche y durante el día no tose, quiere decir que el problema será más superficial y se va a recuperar más rápido. De cualquier manera, en la noche, para la tos, el cambio de posición y el control de la temperatura, quizás sean las dos recomendaciones más importantes para controlar esto y tratar de evitar en lo posible los medicamentos antitusivos. Ya que recordemos que la tos es una defensa del organismo, entonces no podemos dejar de que el niño ya no tosa, porque a fin de cuentas está movilizando con esa tos esas secreciones y si quitamos ese reflejo, pues esas secreciones pueden quedar en su mismo lugar y tenemos mala suerte y puede generar una neumonía. Por lo tanto, cuando indicamos medicamentos para la tos, es exclusivamente cuando la tos es seca. De otra manera, si la tos es productiva, esto es con flema, hay que dejar toser al niño, pero hay que quitarle el malestar y esto es con cambio de temperatura y con cambio de posición.